Quisieras ser pájaro, mamita, mamita, si tú fueras mío, en tus aguas, quisieras ser pájaro, mamita, mamita, si tú fueras mío, como fueras un árbol, una pipitaría, si lo fueras, bijá, si tú fueras mío, Poesía le regalo a mi mamá, una cosa espírita. Para mi mamá, una armadura, la comisita de plaza, la mañana, la noche, la etapa, la rica para mi mamá, una armadura, la vestida, una pelusa, la ropa, la rica, la verde, el cuello que se me antoja. La weak, la sangre, la mile, la batida, una armadura, la vestida, una brisa, la rica, la cotija, la gala, la vestida, una pelusa, la rica para mi mamá, una armadura, la vestida, la rica para mi mamá. ¡Gracias!